Música Que dulce encanto tiene tus recuerdos mercedita Aromada florecita amor mío de una vez La conocí en el campo allá muy lejos una tarde Donde crecen los grigales provincia de Santa Fe Y así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor así llegué a comprender Lo que es sufrir, lo que es querer porque le di mi corazón Como una queja errante en la campiña va flotando El eco vago de mi canto recordando aquel amor Porque a pesar del tiempo transcurrido es mercedita La leyenda que palpita en mi nostálgica canción Y así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue Y amándola con loco amor así llegué a comprender Lo que es sufrir, lo que es querer porque le di mi corazón